Desde Matamoros, Tamaulipas, México, para el mundo, Grupo Cantospa. Tamaulipas, México, para el mundo, Grupo Cantospa. Tamaulipas, México, para el mundo, Grupo Cantospa. Para el mundo, Grupo Cantospa. Tamaulipas, México, para el mundo, Grupo Cantospa. Tamaulipas, México, para el mundo, Grupo Cantospa. Tamaulipas, México, para el mundo, Grupo Cantospa. Guatanavera, 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 Guatanavera. Guatanavera, Guatanavera. Guatanavera, Guatanavera, Guatanavera. Guatanavera, 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 Guatanavera. Y cuando yo la lleno ya la disco a bailar Mi amor es de Lupe, mi amor, mi amor, mi amor es de Lupe Guantanabel, mira Juan Guantanabel, mira Juan Guantanabel La farmacia Rodríguez te hace un descuento del 50% en medicamentos genéricos Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales 10 y Bravo esquina, Matamoros y 11, González y 11, González 9 y 10 Farmacia Rodríguez, sirviendo a la población de Matamoros Montenegro y sus teclados Montenegro te conocí ahí en Mutualista Ahí fue donde te conocí por primera vez cantando En un baile Sí, en un baile y muy buenas sus interpretaciones Y pues nada más me queda decirte de que quiero saber algo también raíz de tu música Música que es lo que... Sí, voy a ser un poquito grave, cuando yo empecé aquí en Matamoros a cantar Empecé de cargador primero en un grupo Con los playboys Después de ahí empecé ensayada y empecé a cantar Luego empecé con Tropical Matamoros ya como vocalista De ahí me brinqué a visitas del Caribe Y de visitas del Caribe ya hice mi grupo Ah, vale Y en tanto el grupo 15 años Y luego ya después del grupo ya empecé a cantar Pero esa fue la trayectoria humilde de los servidores de ustedes De Montenegro y sus teclados Y pues siempre como le digo a todos mis colegas, los músicos Este, pues todos hay que ser humildes para sobresalir Porque somos prepotentes O que yo sé más que tú, de otro no Todos somos... Veo que te ha ido muy bien Sí, gracias Has tenido eventos últimamente Sí, estamos ahí al pasito trabajando Y vamos a trabajar el sábado Si os quiere Vamos a estar este... ¿Tienes salidas? Sí, una quinceañera y una boda Y el domingo vamos a rigorar una boda de quinceañera Y pues ahí andamos Y cualquier persona que sea algún evento especial Posada, cumpleaños, lo que sea Pues vamos a donde quiera Tenemos camioneta pila a cualquier parte Y este... Pues ponemos a la orden Y el celular pues es el 899-415-932 ¿Y ellos son tus acompañantes? Son tus acompañantes, sí ¿El nombre de ellos? ¿Tu nombre? ¿Tocando el güiro? Mi nombre es Jesús Orlando ¿Y tu nombre? José Luis Duarte José Luis Duarte José Luis Duarte Bueno, pues aquí estamos a la orden también para servirles en lo que podamos aquí en el programa Quasar TV Y cuando gusten regresar aquí estamos para ayudarlos, apoyarlos también La farmacia Rodríguez te hace un descuento del 50% en medicamentos genéricos Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales 10 y Bravo Esquina Matamoros y 11 González y 11 González 9 y 10 Farmacia Rodríguez Sirviendo a la población de Matamoros Van a bailar la banda, 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 van a bailar La Bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, allá arriba iré, allá arriba iré Bailaba, 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 bailaba Que en mi casa me dicen, que en mi casa me dicen Jorge Negrete Porque tengo chamacas, porque tengo chamacas Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré, allá arriba iré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bailaba 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 Música Bailaba, bailaba, bailaba Que en mi casa me dicen, que en mi casa me dicen Porque negrete, porque tengo chamacas, porque tengo chamacas Que en mi casa me dicen, que en mi casa me dicen, que en mi casa me dicen Música Bailaba, bailaba Bailaba, bailaba Bailaba La farmacia Rodríguez te hace un descuento del 50% en medicamentos genéricos Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales 10 y Bravo Esquina Matamoros y 11 González y 11 González 9 y 10 Farmacia Rodríguez Sirviendo a la población de Matamoros Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!